Vos coro. Vos coro. Y tu hijo son. Verso 2. Entra a batería. Vos coro. Pre coro. Subir intensidad. Subir intensidad. Coro. Toda la banda. Vuelvo a la casa, vuelvo a la casa, a la casa de mi Padre, en el mar y en el llano. Llamas por mi nombre, porque conoces mi casa, aún así me acercas en mi corazón. Llamas por mi nombre, porque conoces mi casa, aún así me acercas en mi corazón.